Bienvenidos a un nuevo vídeo de la actualización 0.50 de StumbleGuys Y es que ¿Qué pasa por aquí Héctor? ¿Por qué no has subido el otro mapa que te faltaba en el vídeo anterior? Muy sencillo, me he dejado lo mejor para el final, para la gente fiel, para la gente que no se pierde en ningún vídeo Burrito Bonanza, un nuevo mapa que representa un poco a Rabbids No lo sé exactamente por dónde van los tiros, pero diría que sí, por ahí tiran Fíjate cómo se ve, Burrito Bonanza, y es que tenemos muchas, pero que muchas cosas Te voy a enseñar diferentes protips que hay en este mapa Y oye, por este pedazo de vídeo me gustaría que dejases un fuerte like y te suscribieses Para llegar ya al millón, que da nada Nada más empezar tenemos este burrito gigante Y tener en cuenta de que tengo timeout, tengo tiempo para pasarme el mapa Es bastante largo, con lo cual tenemos que ir corriendo Lo primero que vais a hacer es mirar esto O sea, tenéis justamente esto, donde os podéis, pues eso, parar aquí para que no os dé el burrito Pero lo que yo os recomiendo es que os vengáis por la derecha, ¿vale? Ya no tengo el timing, pero el caso sería veniros por la derecha Aquí os va a pillar bien, como veis tenemos un mordisco muy bueno Y, bueno, te va a venir bien y tal, aquí no te va a tocar nada Y aquí sería meterte por la derecha Porque justamente, ¿ves que suena? Es un poco movida, ¿vale? Yo ahora mismo, como te estoy diciendo, ya ha empezado la partida y tal Pero el caso sería venir por aquí, si tengo buen timing Vengo por aquí, efectivamente Mira, ha tenido muy buen timing Ahora lo que voy a hacer es hacer así Y ya está, y la primera parte ya la he pasado Aunque también puedes hacer una cosa Y es que si viene el burrito, puedes saltar así, ¿vale? No te preocupes, es un burrito muy, pero que muy rico Pero puedes saltarlo sin ningún tipo de problema Haces así y ya está Y llegas sin ningún tipo de dudas Todos los trucos que te enseñen son sin emotes Como ves, a la derecha no tengo ningún emote Así que vamos para allá Tenemos la parte de las patatas fritas Aquí, pues bueno, no tengo mucho que deciros O sea, chavales, podéis saltar y ya está Tenéis que tener timing Y tirando poco más Pero si retrocedemos para atrás Y nos vamos por el lugar que no nos interesa tanto Pero que también podemos usar Es este Tendríamos que pasar teóricamente por aquí por el centro Esperar y seguir para adelante Y ya está, y llegamos Pero podemos hacer otra cosa Y dirás, ¿cómo que puedo hacer otra cosa Héctor? Si es imposible No, no es imposible Lo que podemos hacer es esto Vienes por aquí Saltas a este extremo Y puedes venir por aquí por el lado Como si tremendo manco No lo hago a la primera Pero efectivamente puedes travesar por los lados Y no tendrás ningún tipo de problema Para pasar esto de la manera más rápida Y eficaz Aunque se necesita práctica Es importante la práctica Eso sí que sí Pero como te das cuenta por aquí Puedo hacer el salto Y ya está Ya puedo venir Y oye, no estoy utilizando la cinta Pero bueno Y de aquí salto directamente, ¿vale? Cuando estemos aquí Tenemos tres caminos diferentes El del centro No me gusta a mí mucho O sea, sinceramente El del centro Bueno, aquí no nos pilla mal y tal Pero te voy a explicar Qué tienes que hacer Tenemos también ketchup Que no está mal Pero lo que yo haría Sería venirme por aquí Por la izquierda Y cuando estemos ya aquí Nos esperamos Esperamos Y volvemos a subir Y podemos llegar Y llegamos de una tanda de dos rondas Por así decirlo Tenemos que volver a empezar Pero no pasa nada Porque vamos directamente A donde nos hemos quedado Eso sí Con una perterran Como os comento Nada más empezar Bueno, sale un burrito Lo que yo voy a hacer Es venirme por aquí Sigo para adelante Sin ningún tipo de problema Y ahora me meto directamente A la derecha Porque si no Me da ese burrito gigante También puedo hacer el truco este Que bueno Sería esperarme aquí Tenemos que tener buen timing Pero como soy tremendo manco No lo voy a hacer bien Chicos Tenéis que tener buen timing Y saltar mucho antes No tenéis que saltar aquí En la esquina Tenéis que saltar antes Saltáis antes Y ya está Y llegáis sin ningún tipo de problema Podéis incluso No hacer El típico salto Y ya está Aquí Pues muy sencillo Corremos Y no me va a dar tiempo Porque me he quedado un poco tiempo Aquí lo que tenemos que hacer Es muy sencillo De repente pues llega este burrito No pasa nada Yo me espero Y ahora me meto aquí Complicado de que me dé el burrito Lo que puedo hacer también Es jugarmele Y quedarme aquí Porque fíjate No ha pasado nada No sé por qué no me ha dado Debería darme Pero no ha pasado nada Llegamos aquí Tenemos dos caminos El camino de arriba Que no está nada mal El camino de arriba Llegas aquí del tirón Y tenemos una especie de salchicha Que está un poco mordida Por los colegas rabbits Y tenemos que intentar saltar Lo mejor posible Para llegar Yo en este caso no he llegado O si no tenemos La parte de las tostadas Mi recomendación Por tema de bodyblock Y en general Cuando juegues este mapa Vas a agradecer Lo que te voy a decir Te vienes por aquí Vale Aquí no pasa nada No te va a pasar nada Te vienes por aquí Y directamente Una tostada Otra tostada Y salto Plancha Hasta esta tostada Tres tostadas Que tenemos que comernos Tenemos que llegar a por ellas Y ya está Realmente no hay ningún tipo de problema En esta parte del mapa Ahora te enseño La parte del final Porque vamos A la parte de arriba La parte superior Que sé que te has quedado con ganas Con este quesito tan bueno ¿Te gusta el queso o no? Dímelo por los comentarios Pero fíjate Saltas aquí Pim pam pum Es muy sencillo Bueno tan sencillo De que me caigo No sé si me dará tiempo Pero vamos para allá Saltito por aquí Ojito Vale Un salto Otro salto Perfecto Y ya está Y aquí pues bueno Puedes llegar del tirón Si que es verdad Pero oye Ni tan mal Y aquí sería salto Plancha directamente Y llegamos Esta parte tiene pinta De ser muy complicada Porque tienes un montón De ketchup Un kebab gigante Y que puedes hacer Muy sencillo Puedes meterte directamente En la parte de los kétchups De las salsas De la mayonesa De lo que sea eso O puedes hacer lo que te voy a explicar Ojito por aquí Porque bueno Si saltas la lías Si saltas la lías Tienes que tener mucha confianza Contigo mismo Para no saltar ni nada Y aquí Por el lado Perfecto Vamos directamente aquí Podría pasar por la parte De las patatas fritas Pero prefiero esperarme Saltar aquí Y vamos del tirón Ahora sí que sí Veis que me ha faltado Nada O sea Muy poquito Si nos metemos aquí ¿Qué pasa? Pues nada Lo mismo Nos podemos meter por aquí Pim pam pum pin Nos va a dar el burrito Como no nos vengamos aquí Y ya está Y podemos pasar a esta parte Sin ningún tipo de problema Aquí yo recomiendo ir por abajo Pero bueno La parte de arriba Como es complicada Os la enseño otra vez Para que veáis Que bueno Que realmente también Es fácil Y es algo eficaz Al fin y al cabo Esto lo que se trata Es de ser lo más eficaz posible Y lo más rápido Llegamos sin ningún tipo de problema ¿Y aquí qué hacemos? Pues yo lo que pienso Que voy a hacer Como tenemos ese burrito Que aparece cada dos segundos Cuando cae Aparece otra vez Cada dos segundos Así Me meto por aquí Como un tremendo máquina Y ya está Y vamos arriba Sí señor Y ya está Y podemos pasar por aquí A la larga Sale rentable Bueno No sé yo hasta qué punto Saldrá rentable Pero como veis Acabamos de llegar A la parte final del mapa Lo suyo sería Meterse por aquí rápidamente Y aquí pues bueno Tener un poco de timing ¿No? Ver dónde cae justamente el burrito Me puedo meter por aquí Y ya está Y llegas del tirón Esto sería mucho más eficaz Pero lo dicho Como te choques Ten cuidado Porque ahí sí que no te salva nadie Por los ketchups No te va a ir nadie También lo que se puede hacer Seguramente Esto no lo he probado Pero es subirse Encima del todo Y a lo mejor aquí Se nos complica menos No tengo ni idea Vamos a verlo Se puede incluso deslizar Eso sí lo sé Pero fíjate Llegamos y ni tan mal ¿No? Dentro de lo que cabe Pues bueno Ahí está Y ojito porque queda Un último protip En la parte del final Si no me caigo Te lo enseño Sí señor Muy atento Porque habéis visto Que al final del todo Hay raíces Fíjate La parte del final Tiene raíces Se podrá llegar A la parte de arriba Vamos a verlo Si me dejan los ketchups ¿Ketchup o mayonesa? ¿De qué sois más? Yo soy más de ketchup La verdad No te voy a mentir Subimos por aquí A ver Uy no se puede Sí por el otro lado Sí se puede Llegamos ya por aquí Y ojito porque El primer salto Ni tan mal Ojo se puede Se puede Se puede No me caigo Creo que me caigo No te creo Ay que pena No se puede subir chicos Voy a dejar el vídeo por aquí Pero antes Te voy a hacer una perfect run A ver si sale bien Por favor Vamos directamente A terminar el vídeo A despedirnos Con un fuerte Me gusta Que me vas a dejar Seguro estoy Si me hago la perfect run Me tienes que prometer Que te vas a suscribir Y le vas a dejar Un fuerte follow Sí señor Vamos por la parte de abajo Por las patatiñas Que no os la he enseñado En verdad Ahora que lo estoy pensando Pero fíjate O sea hay que tener timing Y ya está Esto es perfect run Chavales Esto es perfect Esto es perfect run Chicos Me lo ha dicho El presidente Vamos a seguir Hacia adelante Y ojito Y ojito que me da Y esto me da Se complica Pero no pasa nada Vamos a usar La típica A ver si llega ya El burrito Ojito Y da mal Let's go Y ahí está Pasamos sin ningún tipo de problema Vamos por la parte de abajo Ya que os he enseñado Antes la parte de arriba Vamos por la parte de abajo Rápidamente Sería Primera tostada Segunda tostada Las bolas de fuego No pasa nada Con ellas Las bolas de fuego No pasa nada Con ellas Primera tostada Segunda tostada Y tercera tostada No os preocupéis Es que me tenía que calentar Lo siento Me tenía que calentar Y aquí Vamos a hacer El típico truquillo Bueno típico Sabes El mapa lleva unas horas Y ya estoy diciendo Típico A un truco Que acaba de salir Seguimos 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 Y llegamos A la meta Let's go Hasta aquí El vídeo de hoy Un placer Que te hayas quedado Esta parte del vídeo Coméntame Cual es tu parte favorita De este mapa Si has llegado hasta aquí Y dime en comentarios Lo que quieras Por supuesto Yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao